hola bienvenidos muchas gracias por regresar a mi canal hoy les voy a estar haciendo un pequeño home tour de mi casa como la tengo ahorita para otoño primero que nada voy a comenzar con la entrada les quiero compartir un poquito de dónde compré mis cosas ya que muchas me han preguntado este de dónde son cada mueble que tengo este voy a comenzar con la banquita la banquita es de ross este ya no me acuerdo cuánto me costó porque ya tengo un tiempo con ella este mi espejo que ven ahí eso lo compré en home goods el mueble de espejo ese lo había comprado en facebook marketplace este pero lo he visto en wayfair las velas verdes son de ross los candelabros ya no me acuerdo ya tengo mucho tiempo con ellos este el florero también tengo mucho tiempo con él pero se lo conseguí en ross la crucecita tampoco ya no recuerdo chicas este casi muchas cosas ya tengo mucho tiempo con ellas este pero pues si yo me acuerdo yo les voy a estar diciendo este mi guirnalda esa la compré en burlington este cojincito que tengo aquí este lo compré en home centric está bien lindo dice fall and love y bueno vamos a pasar para dentro de mi casa aquí es como se ve mi comedor y van a ver mi sala voy a estar este diciéndoles cada detalle de cual de todas mis cosas este pero primero voy a estar comenzando con mi sala como ven pintamos la casa este con un color cremita este yo quería un color gris bien bajito y en la tarjetita si se miraba gris pero pues ya saben que cuando uno pinta para pintar este los colores son bien engañosos uno mira la tarjetita se ve de un color y cuando uno pinta ya te cambia todo el color entonces pues ya nos quedamos con este color por ahora estos que miren aquí en la pared eso los conseguí en ross me costaron 20 dólares cada uno esto todavía estoy en busca de otros dos y bueno pues así es como tengo la sala y como ven la cambié de lugar ahora la cambié del otro lado este y muchos me han preguntado de dónde es mi sofá mi sillón este mi sillón era de digo era porque ya no está ya están descontinuado este era de ashley's furniture home store este pero pues les voy a estar dejando uno similar en la cajita de información mis cojines este primero de la calabaza que tiene tiene mucha diamantina es de lentejuela ese lo conseguí en home goods el año pasado este lo conseguí en home centric y eso estaba bien baratos porque eran dos por 12.99 en home centric estas fundas las compré en amazon y se los puse unos cojines que ya tenía este la cobijita también es de home centric también mis mesitas de espejo esas las eran de rooms to go también ya están descontinuadas pero encontré unas similares que también se las voy a estar dejando ahí mi mueble donde tengo mi tele ese lo puedes encontrar en dos lugares lo he visto en home depot.com y también lo tienen en wayfair esta calabaza que ven aquí esa es de home goods este la charolita esa plateada esa la conseguí en ross el acorn es de hobby lobby la vela es de marshall's el jarrón de flores es de home centric y la planta verde que ven ahí en la esquina esa es de home goods también compré esta carpeta nueva esta la conseguí en ross me costó 99.99 esta está muy bonita porque tiene colores neutrales tiene color crema gris beige este y está muy bonita porque le combina cualquier decoración que uno ponga mis dos citas que ven aquí esas ya las tenía en mi sala de enfrente pero las pasé para acá esas las conseguí en ross así es como se ve chicas mi lámpara también es de home centric pasamos al lado de mi comedor si ustedes recuerdan que antes tenía este como una banquita sillón y mis dos sillas azules otras voy a estar mostrando aquí así es como se me viene se miraba mi comedor antes así lo tenía la mesa es la misma solamente le compré las sillas las sillas las conseguí en amazon están muy bonitas son de terciopelo y tienen esa agarradera atrás que las hace ver más bonitas y elegantes solamente que le pinté las patas porque antes las patas eran como un color nuez este no me gustaba no iba con mi decoración entonces las pinté y así es como quedaron este se ven muy lindas este la mesa que ven aquí en la esquina esa también la conseguí en ross casi todas mis cosas son de ross de burlington o de home goods chicas la mayoría de mis cosas este el florero grande ese lo compré en ross también las flores que tiene el jarrón esas son de hobby lobby esas creo costaron 6.99 algo así o 9.99 pero estaban al 50% de descuento están muy lindas y tienen de varios colores las calabacitas que ven ahí son del dollar tree es el letrero que dice home ya tengo mucho tiempo con él ya ni recuerdo de dónde es aquí en mi mesa solamente le puse esta ardillita que la conseguí en hobby lobby estos dos este portabelas que son de ross y también las este ahorita les voy a mostrar aquí estas también son de ross solamente que nomás se las puse así y la vela que venía originalmente con ellas eran las verdes que les mostré que están en mi entrada solamente que le cambié la vela y les puse estas blancas y las las coloqué sobre estas portabelas aquí para que se mirara más bonito a mí me gustó más cómo se miró así y como mi mesa es muy pequeña este casi no me gusta ponerle muchas cosas me gusta tenerla un poquito este simple entonces así me gustó cómo se ve esta calabaza chicas las compré en home centric también está bien linda me encantaron los colores del girasol que tiene ahí y pues en este espacio siento que algo le falta por ahora sí es como este lo tengo pero siento que le falta algo todavía no sé que él que le vaya a cambiar ahí porque lo veo un poquito vacío el cuadro que ven ahí en la pared colgado ese lo compré en ross ya tengo mucho tiempo con él también pero pues así es como quedó este la alfombra también o el tapete la carpeta no sé ustedes cómo le digan eso también lo compré en ross así es como tengo mi casa por ahora solamente que se las quise compartir para darles a ustedes unas poquitas ideas y y y y mi cocina por ahora no se las voy a estar compartiendo porque todavía la estamos haciéndole unos pocos cambios está en remodelación este ya casi acabamos con ella ya muy pronto se las voy a estar compartiendo este pero por ahora pues así nomás las voy a estar enseñando esta sección de mi casa y pues así ya es como se ve ahora este espero que les haya gustado si te gustó dame un like déjame saber en los comentarios abajo que pensaste de toda esta decoración y espero verlas en el próximo vídeo no te olvides suscribirte a mi canal dame un like y compártelo con todos tus amigos y familiares nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.